Sí, mire, a las 15 con 38 horas se refugía al hospital regional de esta ciudad, ya que habían reportado que había ingresado una persona con una lesión, al parecer por paletín de arma de fuego. Al llegar al lugar, nos entrevistamos con el paramédico de la Arturo Roja Mexicana de Ciudad de Mioqui, el cual nos informa que se encontraron en la base de ellos cuando llegó un vehículo, no dando datos al vehículo, y dejaron a una persona. Esta persona responde al nombre de Luis Miguel Castro, de 24 años de edad, con domicilio en la privada de Leona Vicario número 502, quien presentaba una lesión en el labio inferior, al parecer por paletín de arma de fuego, siendo este abordado por los paramédicos de ahí mismo, de la ciudad de Mioqui, y trasladado al hospital regional. Es extraño, ¿no?, pero ante la forma en la que abandonaron esta persona los tripulantes de automóvil. Así es, pues nosotros lo único que nos concentramos fue a tomar los datos de la persona, el tipo de lesiones, ya que, pues nosotros no nos corresponde investigar o preguntar cómo sucedieron los hechos, o qué vehículo fue el que lo dejó, y la persona como tenía la lesión en la boca, en el labio inferior, ya no nos comentó más datos de momento. Gracias. Gracias.